La vida para Nesli, hurtado de 21 años y su hija Vanessa de 1, dio un giro radical cuando Erika Costa, esposo y padre, falleció a consecuencia del desplome del edificio de Álvaro Obregón por el sismo del 19 de septiembre. Yo que me apoyen económicamente, porque pues era el que nos daba, nada más el apoyo, pues ahorita nos estamos batallando. Vanessa será bautizada el próximo 14 de octubre. Su padre no estará presente porque ella, como otros 30 niños más, perdieron a papá o a mamá tras el trágico terremoto. Nesli y su suegra ya preparan el mensaje que le darán cuando esta pequeña pregunte por él. Le voy a decir que su papá la quiso mucho, que fue muy trabajador y que luchó hasta el final por ella. El gobierno de la capital confirmó que tras el sismo de magnitud 7.1, cuatro niños perdieron a sus madres en el colegio Repsamen, cuatro más en los derrumbes de la delegación Benito Juárez, uno en Coyoacán, diez en Cuauhtémoc y cuatro más en el multifamiliar de Tlalpan. No solamente tenemos que hablar de cómo se van a recuperar los inmuebles o cómo se va a recuperar un negocio, sino queremos empezar desde las familias. Erick, el padre de Vanessa, falleció en este lugar, fue de los últimos cuerpos en salir con la ayuda de los rescatistas nacionales. Para ella y su familia la ayuda aún no llega y en los otros casos van muy lentos de acuerdo con la propia información que ha dado el gobierno de la ciudad. Autoridades se comprometieron a que la ayuda que se entregará a las familias afectadas con la pérdida de padres o madres serán becas estudiantiles, vivienda, salud y acompañamiento emocional. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.